Con Martín Zuleta, que es nuestro colonista, pero básicamente el docente. Ustedes saben que hoy las entidades como UDAB, UDA y AMET han dispuesto un paro en adhesión al paro nacional. Bueno, también lo decíamos más temprano, el paro de transporte, de pasajeros. Y me va a gustar compartir con Martín esto, que seguramente está en una escuela y no tiene clases por las razones que estamos explicando al no ver transporte. Buen día, doctor. ¿Cómo va? Hola, Carlos. Buenos días. Un placer saludarlo. Claro. Está en un establecimiento. Usted es docente. ¿Cuál es la reflexión que hay que hacer? Porque, claro está, los alumnos no tienen en qué trasladarse tampoco, ¿no? Sí, lo estaba escuchando atentamente y según lo que entiendo yo, lo que tengo entendido, el paro que dispusieron los gremios docentes fue para el día de ayer. El día de ayer lunes hubo un paro en adhesión a medidas de fuerzas nacionales, pero ya el día de hoy los gremios docentes no han convocado a ningún paro y de hecho los docentes estamos en los distintos establecimientos escolares, solamente que algunos que se manejan en colectivo, bueno, no han podido llegar por esa razón o por esa situación, pero no porque estuvieran adheridos a ningún tipo de medida de fuerza. Y los alumnos en las escuelas, por lo menos en las escuelas públicas, que uno trabaja y que conoce y que tiene información por los distintos grupos de WhatsApp de los docentes, la presencia de alumnos es baja, pero es la de alumnos, no la de profesores, en razón de que, bueno, muchos de los alumnos también se manejan en transporte público, que hoy está con esta medida de fuerza. Claro, claro, es decir, obligados por la falta de transporte y sin duda esto es por 24 horas, o sea que a partir de mañana ya entendemos que se va a normalizar todo, ¿no? Sí, por lo menos en el ámbito docente no se está discutiendo ni se ha consultado a las bases docentes sobre ningún otro tipo de medida de fuerza, así que mañana para el caso de que ya se le va a dar y que se levante el paro de colectivo, la actividad debería ser absolutamente normal. Ahora, Martín, estábamos compartiendo con nuestra audiencia la denuncia de Cuneo Libarona respecto de personas que vivían en el Ministerio de Justicia, y lo más lamentable, dice, encontré a un señor en musculosa y hojotas haciendo una milanesa. Qué escenario, ¿no? Sí, sí, mire, esto es, digamos, la parte burda y chavacana de un modelo, ¿sí? Y esto forma parte de algo que es muy profundo y que se encuentra arraigado en la esencia de la clase política gobernante durante estos últimos 20 años, de la mano del kinderismo, que le han hecho creer a todos, a la sociedad, que el Estado es propiedad de algunos, que el Estado es la casa de algunos, que en el Estado, bueno, nos pertenece a quienes pensamos de determinada manera, y esta es la materialización de esa idea. Es decir, cuando yo utilizo el Ministerio de Justicia para dormir, para andar de verano, para prepararme el almuerzo, realmente, bueno, estoy dejando traslucir, digamos, la parte más bizarra de la idea que está en el fondo de todo esto, que es básicamente entender que ellos pueden utilizar el Estado de esta manera porque el Estado les pertenece, ¿sí? Y eso, si uno lo extrapola a otras situaciones como hechos gravísimos de corrupción, se da cuenta, en definitiva, que forma parte de una manera de hacer política, de una manera de tener una concepción ideológica que considera al Estado, en definitiva, como propiedad de una facción o de un partido. Por ejemplo, Telam, ayer se viralizaron un sinnúmero de videos que se habían subido durante el gobierno de Macri, donde vemos a los periodistas supuestamente objetivos, supuestamente preparados, de la agencia oficial Telam, haciendo escraches a los funcionarios del gobierno de Macri, con bombos como si fueran sindicalistas, o estábamos viendo también, que también mostraban en los medios nacionales cómo Telam había comunicado el cumpleaños número 39 de Fabiola Yañez, la esposa de Alberto Fernández, ¿sí? Mintiendo supinamente y después omitiendo cubrir la gravedad de lo que había pasado en ese cumpleaños. Entonces, todo esto forma parte de una misma idea, y es que el Estado les pertenece a quienes piensan de esta manera, ellos son el pueblo, ellos son el Estado, y los demás somos, en definitiva, ciudadanos de segunda, que tenemos que estar obligados a tolerar este tipo de comportamiento. Esta es la parte más bizarra de la corrupción kirchnerista. Y la, digamos, la exhibición de esta que nos toca contatar, nos obliga a señalar lo desordenado, es decir, el desorden por un lado, el facilismo por otro, porque dicen, va allá de la conciliación suya, doctor, creo que acá se subvertió los valores. Y entonces, ¿quién es el que le pone coto a esto? Si nos damos cuenta, si trascienden estas cosas, si sucede esto, quiere decir que durante la gestión de Fernández, sería doblemente peor lo que está viendo Julio Libarón ahora, ¿no? Es que lo vamos a resumir con un término futbolístico y de cancha, esto es una joda, Carlos, realmente. Es muy triste tener que, digamos, detenernos y puntualizar estas cosas que son tan triviales, pero en el fondo es muy importante comprender por qué han venido sucediendo estas cosas y por qué son necesarias reformas profundas y estructurales a esta manera de mirar el Estado, de mirar la política. Realmente la Argentina necesita un cambio y un cambio que acabe, en definitiva, con estas miradas, con estas miradas de que con el Estado podemos hacer cualquier cosa, que el Estado tiene el deber de financiar cualquier capricho, porque, no sé, vamos a la provincia de San Juan, al gobernador le gustaban las carreras de bicicleta y se gastó millones de pesos en obras de infraestructura para ese deporte que hoy está ahí tirado de manera obsoleta. Y no digo que no sea necesario que no haya sido buena la construcción de un velódromo, pero existiendo tantas necesidades básicas insatisfechas de la comunidad sanjuanina, poner el foco de una gestión en lo que le llamaron la revolución deportiva, que era básicamente la revolución del espectáculo, porque esa es la realidad, un espectáculo que era para pocos y de los que pocos se beneficiaban, dejando al resto de los sanjuaninos de la forma o de la manera como nos van dejados, con muchas cuentas pendientes. Entonces, en definitiva, estos comportamientos son como la parte más bizarra de una manera de entender la política y el Estado. Y creo que, lo hablábamos ayer, en eso radica la fortaleza del actual gobierno y del actual presidente. Más allá de las formas, que por ahí pueden gustar o no pueden gustar, la fortaleza radica en la voluntad y en la vocación política de querer terminar con estas cosas que nos viene demandando la sociedad. Y Milley lo que ha hecho, básicamente, es tomar esa demanda de la sociedad y llevarla a la práctica. Y creo que esa es la disyuntiva que no están viendo muchas fuerzas políticas, donde Milley viene a plantear en definitiva la defensa de una demanda social frente, bueno, a la inercia de la fuerza política y a la inercia de la casta política, porque Lustó, Lilith Carrió, Margarita El Toslízer, el radicalismo, todos estos actores de la oposición que formaban parte junto por el cambio, hace más de 20 años que vienen también interactuando con el kirchnerismo. Y jamás avanzaron contra estas cosas y jamás las pusieron arriba de la mesa porque parecía ser que era llegar al poder y continuar con esta fiesta. Y creo que en ese sentido la postura del actor gobierno es rupturista con una forma de hacer política que, bueno, veremos si esto puede ser consolidado y apoyado por la sociedad en las elecciones del año que viene. Claro, y se van dando cosas de estas, ¿no? Porque cuando trascienden estos detalles de Libarona, bueno, creo que es un gran ejemplo para aquellos que están renuentes, remisos, me refiero a los diputados y senadores, respecto del cambio que hay que producir apoyando esta gestión y pensando en ellos mismos, ¿no? Porque es insoportable todas estas cosas que estamos escuchando y viendo, ¿no? Es que esto es una situación crítica y terminal que no da para más. Por más que hoy, digamos, muchas fuerzas políticas están condicionando esta mirada, es decir, lo que ayer a muchos les parecía que era, digo ayer en campaña política, digo ayer el año pasado y el anteaño pasado, lo que a muchos, los políticos y clientes de Juntos por el Cambio les parecía una situación terminal, apenas mi ley llegó al poder, ya cambiaron la visión y ya dijeron, no, no, esperen que podemos continuar un tiempito más, no sé, recibiendo fondos para las provincias por fuera de la coparticipación. Realmente, en definitiva, lo que quiero significar es que la actitud de la clase política dirigencial tolerando todas estas cosas realmente es lo que no da más y es una situación terminal que se manifiesta en lo político, en lo social y en lo cultural, pero fundamentalmente se manifiesta en lo económico, ¿sí? En donde hemos visto la creación de un Estado elefanteágico con nombramientos por doquier, por todos lados, y donde evidentemente generando una estructura burocrática que terminaba siendo financiada, en definitiva, con emisión monetaria y pagada por toda la comunidad por medio de la inflación. Entonces, hay una correlación en todas estas cosas, ¿sí? Y con el agravante cultural de que cuando uno se acostumbra a pensar que hay que hacer política para enquistarse y meterse en el Estado y obtener un trabajo de cualquier índole, de cualquier naturaleza, porque usted se va por toda la escuela de la provincia de San Juan y se va a encontrar porteros que son punteros políticos del oficialismo saliente en cada uno de los distritos. O sea, el que va a ir el día de las elecciones a votar en la escuela y se va a encontrar que los encargados de escuela, los fiscales del oficialismo son precisamente los mismos que trabajan en la escuela. Se va a encontrar, por ejemplo, en el departamento de Chimbas con porteros que hacen llegar tortas, remeras y vasos con propaganda del intendente. O sea, todo tiene una correlación. Hay un trasfondo cultural detrás de todo esto. Y ellos consideran que eso no está mal. Miren que yo esto lo he denunciado públicamente, lo vengo denunciando desde hace siete años atrás, la utilización política de las escuelas, ¿sí? Y me han pegado por todos lados, hasta por los medios de comunicación, porque no entienden que una escuela no es el ámbito para hacer política. Pero se hace política porque adentro de la escuela han metido a los políticos y porque ahora precisamente también en la justicia han metido a los políticos y donde puedan van a meter a los políticos. Y así es como estamos, en definitiva, utilizando el Estado con una mirada política, facciosa, donde el Estado le pertenece solamente a quienes piensan de determinada manera. Y creo que esa es la batalla cultural que dice Miller y cuando dice no la ven. Creo que lo que no estamos entendiendo todo es que este es el trasfondo. Yo le puedo contar esto, otros nos podrán contar otras cosas, pero donde uno ve que donde está el Estado está la política facciosa, una determinada manera de mirar la cuestión. Y creo que mi ley viene a romper con esta estructura. Voy con lo último sobre este punto para que se entienda. El Ministerio de Justicia, que hoy está a cargo de Junio Libarona, básicamente le sacaron tantas funciones por haber creado tantos organismos como el INADI, por ejemplo, que el INADI, quien tiene que básicamente controlar la aplicación de políticas no discriminatorias dentro del Estado del Ministerio de Justicia. Pero crearon el INADI para conchabar a una serie de militantes quimeristas, crearon TELAM también para conchabar a una serie de periodistas militantes quimeristas. Y hoy son todas esas batallas que, bueno, que el actual gobierno ha demostrado una vocación de querer dar esas batallas. Y bueno, vamos a ver si la sociedad entiende dónde está el núcleo del debate y el núcleo de la reforma. Y vamos a ver si también esto es entendido por las fuerzas políticas. Y en el plano local, usted bien sabe que se han producido designaciones en el Poder Judicial que son francamente políticas. La milita que fue de salud, venerando en un cargo, y también Parifusa, ex intendente, ex diputado, y con profesión de arquitecto, está designado en el Poder Judicial gente partidaria, como lo tiene el propio alto tribunal, ¿no? Mire, hay que ser sincero, esto no se trata solamente de un color político. Es una manera de entender la política. Le tocó estar en el gobierno a Oñagua, al peronismo. Le ha tocado estar en el gobierno también durante el bloquismo y en la alianza a otras personas también. Y lamentablemente es un problema de casta. Yo quiero hablar muy claro. Es un problema de casta política, ¿sí? Es un problema de que el que llega y tiene el poder empieza a vencer todos los resortes institucionales para lograr que se cumpla su voluntad. La voluntad del que gobierna es poner en cada rinconcito a sus amigos. Hoy, por ejemplo, le comento algo que está en mucha preocupación en el ámbito docente porque se está persiguiendo algunos directivos, algunos administrativos que han sido nombrados hace años por la administración saliente, y hoy están metiendo, bueno, en definitiva, haciendo como un análisis de todo lo que ha venido sucediendo con un criterio, digamos, un poco alarmante. Pero lo que le quiero significar con esto es que la política de cualquier color partidario utiliza la política para enquistar a sus militantes, enquistar, digamos, a sus partidarios dentro de todos los puestos y el empleo público. Y eso es lo que viene a cortar mi ley. En la provincia de San Juan, yo lo he dicho en las oportunidades, muy bien cómo se ha venido trabajando en la implementación del sistema acusatorio, en la implementación de la tecnología dentro de los procesos judiciales, pero está faltando, en definitiva, haber trabajado con una mirada institucional y haber entendido que la justicia tiene que ser un ámbito de reserva donde no puede estar infiltrada por la política, porque cuando la justicia le infiltra la política, cuando tenemos fiscales que responden a la voluntad política, no van a avanzar nunca, digamos, las investigaciones contra el poder y contra el Estado, y es lo que ha pasado en la provincia de San Juan. Se han hecho muy bien las cosas, desde el punto de vista formal, las reformas necesarias que había que llevar adelante, pero se han ocupado muchos cargos de la justicia con partidarios que están colocados en esos cargos para evitar que se avance en definitiva contra determinadas cuestiones. Y creo que eso también es lo que enamora del presidente Milley a muchos argentinos de a pie. La vocación de venir a romper esto, esto ya no va a más. Esa forma o esa mirada no va a más. Que el Estado sea un lugar donde vayamos a conchabar a todos los políticos no va a más. Usted lo ha mencionado, una médica, un arquitecta, un abogado, no saben hacer otra cosa que vivir del Estado. No tienen capacidad de ir y vivir como Juan de los Palotes, como usted o como yo, de vivir de la profesión que estudiaron o que eligieron. No, lo único que saben hacer es vivir de la política y pasan de cargo público en cargo público para en definitiva asegurarse ese lugarcito de privilegio que no lo tiene cualquiera. Y por último una frase, doctor, de alguien que fue funcionario y ya no lo es, que estuvo al frente del ANSES, que se llama Osvaldo Jordano, al destapar el escándalo de los seguros, dijo, me asusté porque había que pagar 1.700 millones de pesos. Bueno, ya hay allanamiento, hay un montón de cosas sobre esto. Creo que estamos en otro escenario grave desde el punto de vista de la corrupción. Sí, sí, sí. La verdad que con tanto descaro avanzar sobre los recursos públicos, con tanta falta de tacto y de delicadeza, ¿sabe por qué se manejaban de esta forma o de esta manera? Por la impunidad. Y eso es lo que ha venido a cortar mi ley, que yo siento, que yo siento como ciudadano sanjuanino y que se dedica a la política también, que es lo que no está haciendo el gobierno provincial actual. No quiere avanzar con determinadas cosas sobre las que se debiera avanzar para en definitiva generar un cambio verdadero en la provincia de San Juan. La corrupción no puede ser tolerada nunca más en ningún rincón de la República Argentina. Y yo le aseguro que en la provincia de San Juan, en muchos departamentos, hay nichos de corrupción que son conocidos por la política y que nadie quiere tocar ni meter el dedo, Carlos. Y basta simplemente con ver a políticos que llegan a la función pública con un patrimonio muy pequeño y al cabo de 7, 8 años son los señores de San Juan que andan comiendo en los lugares más exclusivos de San Juan y que tienen una vida de faraones. Y realmente, si hubiera una verdadera vocación de ir a fondo contra la corrupción, yo le aseguro que a cualquier político, de cualquier color político que haya ejercido una función pública, uno puede encontrarle inconsistencia en cuanto a su crecimiento y enriquecimiento patrimonial. Entonces, falta esa vocación de avanzar contra la corrupción en la provincia de San Juan. Y yo creo que la ciudadanía ha puesto el ojo en esto. Y yo creo que ahí es donde radica la división más clara entre el presidente y el actual gobernador. El actual gobernador, en ese sentido, es una persona, en términos políticos, le van a colocar más moderado, yo diría más tibio, de no querer ir a pisar los callos que hay que pisar para generar un profundo y verdadero cambio que necesita la provincia de San Juan. Nosotros lo vemos, yo particularmente, muy, digamos, afín a determinados poderes territoriales, como por ejemplo en el departamento de Chimba. Y nosotros sabemos, y han habido muchas denuncias sobre esa gestión, que sigue siendo encubierta, en definitiva, por lo cubrió el gobierno saliente y lo está cubriendo también el gobierno actual y tienen todos los resortes políticos en la justicia también para evitar que en San Juan precisamente se pueda avanzar contra esto. Por eso es muy importante lo que manifestó y vamos a ver si nos puede llegar, llevar a la práctica del gobierno de Milaí de crear una fiscalía especial para atender estos delitos de corrupción que, bueno, le saltaron en punta muchos gobernadores y muchos señores vinculados al ámbito de la justicia en las provincias diciendo que eso no se podía hacer. Y a mí me daba risa cuando el fiscal general Cuatro Pani salía a decir que eso es competencia de los fiscales en la provincia de San Juan. Entonces yo le tendría que decir a Cuatro Pani que en 30 años en la provincia de San Juan no ha habido ningún hecho de corrupción porque jamás la fiscalía imputó ningún tipo de delito a ningún funcionario público saliente o en ejercicio. Es decir, realmente nos toman el pelo realmente creen que todos somos tontos pero forman parte de una manera de entender la política como yo le decía al comienzo en donde ellos son el Estado ellos son los que mandan y nosotros somos los que tenemos que tolerar y soportar y no solamente soportar sus decisiones sino también bancar con nuestros bolsillos, con nuestros impuestos y con la inflación la vida que ellos están llevando. Nuestro columnista Martín Zuleta muchas gracias doctor por estos minutos. Un abrazo Carlos. Muy bien, con esto ponemos punto final a nuestro programa del día de hoy La Careta Política por Radio Alas en el 101.7 y su canal de YouTube. Nos despedimos hasta mañana. Chao.